Dale Ahora, un helicóptero ahí, mirá que, me voy a poner Fuee... Fuee... El salto para afuera No, mira, si se me agarran Ahí se le sale... Es una de las primeras chasas de ahí, le pido para abajo Pero puta, aquí estoy... Aquí estoy, eso... Calla, pa, que me matan Es que durmota, macho Tenía recompensa Si Los sistemas de defensa ¡Pap! No, ese tipo de medida Ahora, vamos No, 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 no Adiós No, 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 no... ¿Quién está disparando, tío? 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 ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando, tío? 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 ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando, tío? 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 El está apuntado para el mío, te he quitado los musiles bien, no te apuntes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A la medalla.